Su sobrino y asistente personal, Gustavo Briones, nos confirmó la noticia vía telefónica Sobre el estado de salud y evolución de nuestra querida Carmelita Salinas Carmen Salinas en coma, lucha por su vida Tremenda noticia ha estremecido las redes sociales y los medios de comunicación Pues la actriz de 68 años se encuentra en un lamentable y crítico estado de salud O al menos así lo refirió el programa hoy, esta mañana Además los periodistas del programa detallaron los graves momentos por los que la también política está atravesando Tal y parece que su salud esta vez sí se verá gravemente alterada Cerebral, una alteración en las neuronas que provoca disminución del flujo sanguíneo cerebral Acompañada pues de otras alteraciones Asimismo se reportó que la actriz se encuentra en el área de terapia intensiva Donde médicos y especialistas seguramente están tratando de hacer lo que está a su alcance Para que pueda salir airosa del susto La actriz se encuentra actualmente en terapia intensiva, está siendo atendida por especialistas Vale la pena mencionar que el artista había utilizado sus redes sociales para poner de manifiesto la realización en la que actualmente participa Con el ánimo de invitar a sus seguidores a que vayan a verla Pero no solo eso, sino que también dio cuenta de que estaría dando a conocer pronto su estado de salud a través de un comunicado La familia Salinas envió un comunicado a las 5 de la mañana en el que aseguran que mantendrán informados a los medios de comunicación Si bien todavía no se han confirmado las causas por las que la exdiputada se encuentra delicada de salud Algunos medios nacionales han asegurado que se trataría de un derrame cerebral Mientras que se vierten otras opiniones en relación a una presión alta Y es que Carmen Salinas es una de las actrices más recordadas y queridas de la escena mexicana Pues la gran variedad de telenovelas en las que ha participado Han hecho que muchos la lleven en el corazón Y provoque la preocupación masiva del ambiente del espectáculo Por otro lado, en redes sociales ya se anuncian cadenas de oración por ella Pues una comunidad artística en redes sociales ansía ver que la salud de la famosa mejore pronto La famosa comenzó su carrera artística siendo bastante joven Y lucía sus piernas y rostro angelical en las películas de aquel entonces Carmelita se distinguió por su gusto, por la imitación y la comedia Faceta con la que ganó millones de corazones A pesar del paso del tiempo, Carmen Salinas se encuentra aún vigente en la televisión Cabe destacar que se encontraba grabando una telenovela actualmente al lado del guapo David Cepeda Misma en la que daba vida a su abuelita Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas